Ya hace tiempo que nosotros estamos pidiendo la regularización de la obra social porque bueno, nuestra obra social si bien es una obra social solidaria donde tiene que garantizar la salud de todos los afiliados y afiliadas al IPROS y no solo de los docentes sino de todos los estatales de la provincia. Así que bueno, dentro del marco de las acciones locales que teníamos que fueron definidas por el Congreso de Villa Regina era acercarnos a las delegaciones del IPROS y visibilizar la problemática que los compañeros y los compañeros plantean en cada asamblea de nuestro sindicato. Porque la realidad plantea dos circunstancias bien específicas. Por un lado, como decíamos, el de financiamiento y por el otro, el hecho de que mes tras mes los salarios son devengados en función de una obra social que no presta servicios. Sí, por un lado también tiene que ver con nuestras sumas no remunerativas que eso hace que se financie la obra social. Nosotros también en esto, dentro de lo que venimos a reclamar al IPROS tiene que ver con la falta de prestaciones como puede ser odontología y otras especialidades. Desde la comunidad de Río Colorado, las veces que tenemos que viajar al Alto Valle pudiendo tener una prestación en la ciudad de Bahía Blanca, que nos queda más próxima, que cada vez que los compañeros tienen que recurrir a alguna especialidad o a alguna cuestión que sea más compleja, tienen que llegar a un recurso de amparo. Entonces, bueno, todo eso hace que hoy los compañeros y las compañeras nos estemos acercando al IPROS para reclamar la regularización de la misma. Hoy el IPROS tiene representación de los trabajadores en la mesa de conducción o sigue siendo un organismo? Nosotros tenemos un representante gremial, que es la compañera Clara Buso, que también se plantea cada vez que nosotros hacemos congreso y se da el informe al IPROS, del IPROS por parte de la vocal gremial se hacen los reclamos correspondientes. Bueno, ¿cómo continúa? Porque mañana también hay jornada de paro. Sí, mañana continuamos con las 48 horas de paro de esta primera semana, el plan de lucha que se votó en congreso. Y desde Río Colorado vamos a acercarnos a Valle Medio, a Chuelo y Chuelo, y acompañando también al reclamo de salud. Por el momento ya estamos armando el viaje para asistir en una combi con el mayor número de compañeros y compañeras que puedan ir. Bueno, por último, ¿el nivel de acatamiento total? Igual que los paros anteriores, en Río Colorado tienen 95% de acatamiento.